Definitivamente los videos de esta barbería son espectaculares y también muy inspiradores Lo que estás viendo en pantalla en este momento es la barbería móvil de Urban Barber Este barbero brinda un servicio VIP a sus clientes en su barbería móvil Definitivamente una idea muy original Los dejamos con el video mi gente, esto es Barbería Clase A Yo soy Glenn Barber Go! Yo soy Glenn Barber Yo soy Glenn Barber Yo soy Glenn Barber